Ninguno de los clips que salen en este video son de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos autores, dicho esto, adentro intro Bienvenidos a un nuevo episodio y más de Anime Crack Run 2, recordarle que todos los nombres de los animes usados se encuentran en la descripción, dicho esto, adentro los clips Hey, you're paying chance, boy! 前面有一个身材很好的小姐姐,我们去撩一下 小姐姐,小姐姐,你怎么那么可爱呢? 我要说什么? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? ¡Mamá! ¡Demons, ayúden! ¡Mamá, Demons, ayúden! ¡No! ¡No! ¡No, qué os! ¡Ay, te pica! ¡No, no, no! ¡No! ¡SICIAC TRUCK! ¡No, no! ¡No! ¡Radio! ¡Tengo bajooool! ¡SOY drogadicto, mamá! ¡No, jo, jo, jo! ¡Quem ver, divasta! ¡Ha, je, je! Concha tu madre se me congelo la tula Doraemon, Doraemon, Anigato ¿Tienes mi mejor esposa? ¿Vai? No, 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 no ¿Tienes mi mejor esposa? ¿No? 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 ¿Por qué te fuiste y por qué te cortaste el pelo? Estoy cerrando ciclos Pico, solo quiero consumar nuestro amor Está bien, lo haremos Ahora... Ponte en cuatro Creo que tú no entiendes Tú eres la que tiene que... Soy hombre, ponte en cuatro ahora ¿Qué? ¡Espera! Solo relájate ¡No! ¡Espera! ¡Por ahí no! ¡No! ¿Cómo está? ¿Estás bien dormido? ¡Vamos! ¡No! ¡Eto! ¡Totzen hito no kuchu ni atu atu no gohan o shikomu nan te doyuyukoto yo! Ya, comience ¡Fuuuucción aaa! ¡Eto! 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 Ahora tú cambró, tocaré ya, paré yo en la botella ¡Jajajaja! ¡Eto, en el secundario! ¡Eto! 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 ¡Neo, en el secundario! Hasta nunca putos No te olvides de suscribirte y activar la campanita Para que puedas ser uno de los primeros en ver un nuevo video Y asimismo al lado derecho te dejo algunos videos chidos ya publicados Sayonara personita suculenta